¿Cómo acaban? ¿Cómo acaban, papi? ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminan? ¡Eso es! No te muevas de ir quieto. Ese es el fin de todos esos animales, ya cabeza abajo, que terminan en las calles muertos, por la inconsciencia de los seres humanos, porque la gente compra lo tonto, porque la gente no quiere realmente a los animales como son seres vivos, sino los quieren como objetos. Ese es el resultado de todas esas criaturas que la gente adquiere de alguna u otra manera. Este es el mensaje que Jack, el perro matemático, y su entrenador, Luis Javier Vargas, quieren llevar a toda la sociedad. Este hermoso perro se llama Jack. Con este perro vamos a escuelas, a primarias, a secundarias, a llevar un mensaje de vida que se llama no compres, adopte y esteriliza. Y pues enseñamos lo inteligente que realmente puede ser un perro y puede ser tu perro, siempre y cuando le des la educación correcta. Luis Javier Vargas es fundador del albergue Tonka y Jack, que tiene bajo su cuidado 90 perros, que van desde cachorros hasta aquellos que transitan por la última etapa de su vida. Y todos, su familia y estos pequeños olvidados, dependen de su trabajo como entrenador. La labor que hacemos es rescatar a los perritos de la calle o personas que nos piden apoyo. Los paramos, los levantamos y les buscamos un hermoso hogar, para que ellos se encuentren una vida digna, como debe de ser. Los albergues no son, en cierta forma, no son un paraíso, sino son este, pues es una cárcel, donde conviven por todo, territorio, por espacio, se pelean por comida, por territorio, por espacio, porque me cayó mal ese perro. Y obviamente, pues es el vivir de día con día, tienes que empezar a separarlos, a tratar de educarlos de la forma que tú crees que es lo más conveniente. Desgraciadamente, es difícil ayudar a tantos animales, porque son muchísimos, y la gente no tiene esa conciencia de, pues, tenerlos, y, pues, posteriormente, esterilizarlos, o adoptar, ¿no? Lo que quiere más es comprar, que comprar un cachorro, porque, pues, dicen que un cachorro se adapta al hijo, o crecen con los niños, y en cierta forma, pues, no, o sea, un animal puede adaptarse a la edad que tenga. Es por esta razón que Luis y Jack trabajan en la promoción de la adopción que ofrezca a estos perros una vida digna, útil y feliz. El animal no te pide que tengas una mansión del tamaño de, no sé, la casa presidencial. Lo que te pide es cariño y amor. Actualmente, Luis Javier promueve el proyecto Cómo transportar a los perritos a su hogar en Donadora.mx. La meta es recaudar 130 mil pesos para renovar el vehículo que les sirve para hacer rescates y transportar la comida que le llegan a donar. Si tenemos nosotros 40 perros y damos en adopción 20, y se dividen en cinco casas, ¿cuántos hay por dar? Con información de Susana Cerezo y Nicolás Tavira e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.